Menos de un por ciento de los sitios arqueológicos de Quintana Roo se encuentran abiertos al público, ya que de los 2.500 que se consideran existen en la entidad, únicamente 13 permanecen abiertas al público, mientras que otros están aún siendo investigados o en el peor de los casos no han sido ubicados. De acuerdo al registro público de monumentos, 800 sitios se encuentran dentro de este esquema y de los cuales 13 están en operaciones, mientras que el resto en las que figuran Chacambacán, a pesar de estar listas para ser dadas a conocer en el mundo, no han podido ser abiertas por motivos desconocidos, aseguró el arqueólogo de Lina, Fernando Cortés. Hay alrededor de 400 sitios registrados, un poco menos, pero son miles. Con la experiencia que me ha dado el tiempo aquí, de más de 37 años de estar investigando en el campo. El investigador dijo que al tener mayor número de sitios arqueológicos, se tendría una mayor dinámica económica para diversos prestadores de servicios y para la región que demanda mayores atractivos e infraestructuras para su consolidación turística. Con información de José Ignacio Palma, Notivisión.